Gracias. A la dirección del programa, al técnico, bueno, a todos los que estáis aquí y habéis venido para acompañarnos. Esperamos que el contenido del programa de hoy os resulte atractivo porque a medida que vaya avanzando la noche, los directos que vamos a disfrutar serán cada vez más y más potentes. ¿Cómo lo llevas, Crisopa? ¿Qué tal? Ahí va, poco a poco. El fondo de pantalla es muy bonito, he de decir. Está colaborando con el sello norteamericano 9N5MG, le gusta mucho trabajar con ritmos rotos, con voces angelicales y bajos muy profundos. Así que vamos a prepararnos para un show, una exhibición de sonidos asombrosos de la mano de Crisopa. Un aplauso para él. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, gente. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a la siguiente parte de No Tapa. Otra vez. Seguimos aquí. Ahora tenemos a José Rico. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? Bien. Bueno, preparándose ya con las maquinitas, es propietario de Downbeat y Freebeat. Dos sellos discográficos suyos y de Alfón. Y bueno, pues vamos a escuchar cuál es el concepto musical de este auténtico apasionado de la música que nos suelta un criterio a no ser que lo tenga muy claro. Gracias, José. Dale caña. Un aplauso para José, por favor. Un aplauso para José, por favor. Un aplauso para José, por favor. ¡Tenemos si después! No hay Portal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias, Firafem. Enhorabuena. Fantástica y preciosa música. Muchas gracias. Estos madrileños. Gracias. Mucho éxito en el 2014. Nos vemos en los festivales que vais a andar pisando, ¿vale? Bueno, una cosa que ha quedado muy clara después del último notapa de 2013 y es que no hace falta irse muy lejos para escuchar muy buena música. La tenemos aquí al lado alrededor nuestro. Así que desde aquí os invitamos a todos a que apoyéis a la cultura que tenemos en nuestro país, los artistas que están luchando por salir adelante y por sacar sus ideas para que lleguen a vuestros oídos. Y sin nada más que decir, esperamos volver a veros en el 2014 y todo el equipo de Notapa os desea un feliz y próspero 2014. Muchas gracias. 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 Gracias.